Juan, ¿qué valoración haces de esta apuntada? La valoración es negativa por los puntos y por la sensación del segundo tiempo. Yo creo que en sentido es negativa y que es como máximo responsable de esa situación del segundo tiempo, un poco que no acabamos de encontrar sobre todo el ritmo mental del partido, de esa exigencia, hay un poco eso de autorlítica personal y nada más, no hay que buscar excusas en ese sentido, hemos perdido porque nosotros no hemos puesto todo lo que teníamos que poner en ese nivel de concentración y sabíamos que iba a ser un partido igualado y tal vez en alguna decisión personal me puedo haber engañado, somos esa responsabilidad, pero también esa responsabilidad a nivel colectivo. El partido se puso de cara, después no sé qué fue la clave, si esos dos goles están seguidos antes del descanso, quizás encajar dos goles cuando sacaste el partido del jugador, ¿qué pudo pesarte más? Hay dos ideas, encajar esos dos goles y luego encajar dos situaciones de estrategia, encajamos el tercero y el cuarto en dos situaciones de estrategia y luego la mala fortuna que queda a un margen de tiempo y puedes utilizar la figura del portero jugador en dos jugadas, en tres jugadas, pues el desbarón, la siguiente acción y ahí encajamos, entonces ahí ya era un poco difícil a nivel mental esa gestión de partido, de resultado, muchas situaciones enfrentadas, etc. Entonces creo que esos packs, los dos primeros goles, el tercero y el cuarto y luego las situaciones de portero jugador. No sé si piensas en serio, pero además de la derrota, os veis que tal vez la verdad se ha partido a favor de Gural y que puede ser importante en cada final de temporada en una competición tan igualada. No, está claro que es una cosa que todos teníamos en mente en el domantillo y como te digo, era el planteamiento un poco de esa situación con el 4-2 poder recortarlo y en esa situación de ese recortar, pues el 5 y luego ya el 6, entonces ahí ya el partido era un poco puesta arriba a nivel mental. Supongo que es un golpe duro, no sé si tienes que pueda pesar los de cada las próximas jornadas. Hombre, está claro que siempre duele, siempre tal y es la madurez que tengamos para regerir esa situación, saber corregir aspectos que nos han faltado y sobre esa situación poder plantear crecer para el siguiente escenario que vamos a tener en un partido complicado el sábado.